Somos Conexión Olímpica y estamos contigo en Tokio. Venezuela sigue de júbilo. El gloria al bravo pueblo sonó por primera vez en Tokio. Este domingo en la noche se realizó la premiación del salto triple donde nuestra reina del atletismo, Yulimar Rojas, salió vencedora. Al coronarse en Tokio con un salto de 15.67 metros que la hizo merecedora de la prensa dorada y del nuevo récord mundial. Creo que no tuve ningún pensamiento, estaba como en blanco, ¿sabes? Como que todavía no me creo que soy campeona olímpica, que tengo una medalla de oro en mi pecho, que brilla como el sol. Y que es fruto de tanto esfuerzo y de mucho trabajo en conjunto. Celebramos también la participación de Nariuri Pérez, quien obtuvo el diploma olímpico en la categoría de 87 kilogramos en el levantamiento de pesas. La criolla obtuvo un registro total de 242 kilogramos, logrando levantar en arranque 112 kilos y en envión 130 kilos, que la posicionó en el séptimo lugar de la competencia, haciéndose merecedora del diploma olímpico. Por su parte, Robay Lespeinado clasificó este lunes de manera directa a la final de salto con Pértica, al obtener un registro de 4.55 metros. La venezolana disputará la final el próximo 5 de agosto. Nuestra próxima jornada la encabeza en la disciplina de natación de aguas abiertas Paola Pérez. Sigamos haciendo historia. Somos Conexión Olímpica y estamos contigo en Tokio.